¿Qué harías si alguien te dijera que la línea entre la conciencia y el olvido ya no existe ni se le espera y que todo ha sido un engaño? ¿Que hay un lugar donde el final no es el final porque estaban equivocados en sus cálculos? Bienvenidos al proyecto Lazarus, el experimento que desafió las leyes más fundamentales de la biología humana. Lo que estás a punto de ver en este vídeo por primera vez anunciamos que nunca fue mostrado al público. Fragmentos de archivos desperdigados, pruebas ocultas que nunca salieron a la luz. Datos silenciados para siempre. Porque hay historias ocultas en la tierra que el mundo no estaba listo para conocer y mucho menos para escuchar. Hasta ahora. Corrían los rumores y durante muchos años entre todo el personal, y es más aún, con mayor intensidad, entre el médico. Que existía un área restringida a quien nadie estaba autorizado entrar. Una zona protegida del resto del hospital para evitar confusiones o pensamiento equívocos. ¿Me entiendes, no? Los pasillos parecían normales. Nada de esto tenía razón de ser. Pero nadie entraba dos veces con la misma expresión. Un segundo corredor, esta vez en un hotel. Cerrado al público desde hace años. Allí se hacían reuniones sin registro, sin nombres, sin luz natural. Solo resultados. O fracasos. El doctor L. Moresky, uno de los últimos en hablar. Decía que había visto movimiento celular, donde no debería existir. Sus notas, aún conservadas, están marcadas con palabras. Influenza, neumonía, mutación... y un título escrito a máquina. Reanimación sin pulso. Grabaciones fueron recuperadas. Voces nerviosas. Palabras que se desvanecen. Como si alguien no quisiera que fueran escuchadas, o alguien quisiera ocultar experimentos no permitidos. El centro del experimento. El cerebro humano. No como lo conocíamos. Estudiado en red. Proyectado como un mapa de decisiones. Y recuerdos que se negaban a morir. Se observó actividad. ¿Qué tipo de actividad? Prohibida. En regiones que deberían estar inactivas. Señales. Ritmos. Como si algo, alguien, intentara volver. Un sujeto rechazó participar. Decía que había algo oscuro tras el proceso, pero quizás había oculto otro tipo de temas. Días después, desapareció. ¿Se asustó o se desvaneció? La siguiente voluntaria. Firmó sin dudarlo. Nada que perder. Dijo. ¿Le vendría bien esto o se estaba equivocando en su decisión? Su última aparición. Una sombra con una botella. En total silencio. Los investigadores no eran comunes, pues esa es la pura verdad, ¿no crees? Físicos, neurólogos, incluso ingenieros militares. Diversas profesiones que muchas no tenían que ver unas con otras. El holograma que analizaban era una simulación cerebral en tiempo real. Y lo que vieron no era natural. Ambos lugares fueron clausurados. Nadie dio explicaciones, ni por supuesto. Quiso hacerlo. ¿Quién crees tú que se iba a atrever? El miedo corría por las venas de los culpables. El hospital, antes símbolo de innovación, se convirtió en ruinas. Nadie pudo evitarlo y el hotel no volvió a ser más que una verdadera leyenda del pasado. Pero las cámaras nunca se apagaron, ni dejaron de grabarlo todo. Estaba todo previsto para que la investigación fuese un caos o fuese un éxito. Donde estuvo el fallo de coordinación. El experimento, tampoco, se detuvo del todo. Una señal volvió a activarse. Una pantalla que llevaba años en negro. Cargando. Como si algo estuviera... despertando. Un sonido. Una voz. Un susurro. Check. Check. Nadie supo quién hablaba. Pero reconocieron algo más inquietante. Era la misma frecuencia que usaban... los pacientes. Ondas cerebrales rasgaban las máquinas que las monitorizaban altas, profundas, irregulares, como un cerebro, evidentemente, luchando por recordar o por regresar. Y mientras eso ocurría, el sistema se expandía sin control. Conexiones alrededor del planeta. Confiarías en ese descontrol como si el experimento ya no necesitara un laboratorio y tuviera una desviación peligrosa para todos. La Tierra ya no está quieta. Algo vibra en sus capas más profundas. Un eco digital que no estaba antes. Del proyecto Lazarus. La última fase de este raro experimento. Reactivación prolongada. Una cámara hiperbárica. Un nombre. Eva 01. Dentro metí una mujer que nunca fue declarada oficialmente. Ni viva, ni ausente. Alguien que quizás oficialmente no existía o la habían hecho desaparecer. Los telescopios captaron anomalías. No en el espacio, sino en la atmósfera terrestre. Algo se movía en patrones que no correspondían a ningún fenómeno natural. Entonces, de forma repentina, la señal regresó. El pulso fue detectado. Ondas cerebrales estables. Y una palabra en el monitor. Active. Hacía presuponer que tendríamos ya el control. El experimento terminó. Hola familia. Espero que estén disfrutando de este video. Quería hacer una pequeña pausa para recordarles algo súper importante. Muchos de ustedes ven los videos, y eso me encanta. Pero he notado que todavía queda gente buena que aún no se ha suscrito al canal. Y es gratis. Si eres uno de ellos, este es el momento perfecto. Dale al botoncito y la campanita para no perderte nada de lo que viene. Y los likes nos ayuna un montón a seguir creciendo también. Y bueno, si sientes en el corazón que quieres dar un paso más y apoyar el canal, que setas que tenemos algunas opciones para los que quieren ir más allá. Puedes enviar un superchat en cualquier momento. O si te apetece unirte a la familia, tienes la opción de unirte al canal por una pequeña cuota de 3 euritos al mes. Cualquier apoyo, por pequeño que sea, es un empujón gigante para seguir creando contenido para ustedes. Así que, suscríbanse, dejen su like. Y si quieren y pueden, echen una mano con el superchat o uniéndose al canal. Gracias de antemano por todo su cariño y por formar parte de esta comunidad. Continuamos con el video. O tal vez apenas comienza. Porque cuando fuerzas invisibles alteran la conciencia humana. La tormenta no está en el cielo. Está dentro.